nos acabamos de encontrar con unas rumanas rumano ucranianas que viven en toledo con familia en toledo y atención porque el marido de una de ellas dice que me ha reconocido dani me ha reconocido dice bueno esto será una fantasmada dice que me ha visto por el facebook o lo que sea puede ser verdad o no si toma ahora dani los cinco euros que te he dado te voy a dar por haber dicho eso mi nombre o no pero yo miro mucho y tenía el pelo corto siempre o lo he tenido largo se lo juegan al 50% y han fallado yo creo mira vamos a voy a captar seguidores tengo 70 seguidores en el canal no sé ahora voy a tener dos más de acuerdo la chica saludos estamos en bran vamos a ver el castillo el original el castillo de drácula lo lo me ha dicho que la tercera parada que tenemos pensada en rumanía vamos a parar por el auténtico castillo del conde drácula porque al parecer todo esto es pantomima parafernalia como podéis ver el capitalismo no tiene límites ha llegado aquí la casa del terror un montón de sitios de compraventa bueno compraventa no de venta nada más y bueno es el castillo de drácula está allí con el sol no parece como muy tétrico el acceso no todo el mundo viene quiere verlo la historia blad el empalador el conde drácula y por aquí habrá historia ojalá nos den audio guía la última entrada es a las seis de la tarde la entrada vale nueve euros son las cinco las perdón las seis menos veinte de la tarde y tenemos no sólo que ir rápido en el castillo sino que el coche nos ha metido una presión el chico que nos ha dicho que a las siete tenemos que estar ahí estamos seguros de que aceptamos porque si no cierran ahí no podemos sacar el coche sería un cándicap vale entonces no sólo vamos a ver el castillo a sprint sino que tenemos que tener cuidado de llegar aquí con el coche o sea que es mucho más nervioso para mí soy muy angustioso y bueno vale 99 euros pero a lolo y a mí nos va a costar cinco euros porque somos estudiantes y tenemos el carnet no tiene varios carnet hoy voy a sacar el de la cual tenemos tenemos varios carnet de estudiantes podríamos incluso invitar a alguna persona de las que hay aquí tenemos españoles hasta debajo de las piedras de acuerdo venimos a rumanía pero es que no salimos de de españa de donde son ustedes a barcelona el equipo del yo de granada pero somos residentes en tenerife en tenerife y podemos ver por fin hemos encontrado a mercedes milag se ha alejado se ha aparecido se ha alejado de las cámaras pero está aquí de vacaciones en rumanía es que quiero ser youtuber como los niños de ahora mamá quiero ser youtuber ahora mismo estoy por la república checa editando tengo 72 suscriptores el 2 de julio tengo mucho dinero no 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 nada 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 tenemos 72 72 suscriptores pero a él quiere ser youtube ¡Gracias! Aquí está el plan que tenía hace dos años, más de dos años, de venir a ver el Castillo de Drácula, por fin, después de la mierda de la pandemia, eso no se puede decir, por fin, después de la situación de confinamiento extrema, voy a entrar al Castillo de Drácula, el Castillo de Bram, y aquí está Bram Stoker, vamos a ver las entradas, billetes, fotos. ¡Gracias! Nos adentramos en la guarida del temible vampiro, el Conde Drácula, nadie sabe si realmente sigue con vida o no, pero vamos a intentar averiguar cómo es posible que este castillo siga en pie. Aquí, lleno de turistas, se ha convertido en un lugar de peregrinaje y de altas tecnologías, por lo que podemos ver en esa cámara de alta resolución. Ten cuidado con la cabeza, y aquí vamos, llegamos a las dependencias superiores del Castillo del Conde Drácula, impresionante la cubertería que se gastaba. Bueno, aquí está, con música incluida, el Castillo del Conde Drácula. Las afueras del Castillo del Conde Drácula, el vampiro más famoso de todos los tiempos, el de los colmillos, el de la capa, el que se convierte en Batman. Y ahí va Lolo con su espalda que se tiene que poner de lado para pasar por la puerta. Increíble, como ocupa. Pues esta, cuando vi la película de... ¡Hostia externa, esferatu! Cuando vi la película de... Drácula de Christopher Lee, me acojoné, ¿eh? Cuando era pequeño. Tuve un montón de tiempo con pesadillas. Vaya máscara, tío. Claro... Claro, el tema es, Lolo... Que... ¿Dios? Uy, 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 mirá, mirá. ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!